En la actualidad del mundo empresarial exige mayores competencias y habilidades, por lo que estudiar un posgrado convierte a la persona en un ente capaz de solventar adversidades organizacionales, aseguró el maestro en ciencias Raimundo Conde López, estudiante de doctorado en Administración Estratégica de la Facultad de Contaduría y Administración. Esto permite implementar estrategias para paliar problemáticas y o erradicarlas en cualquiera de las áreas de las ciencias. Además, actualmente son pocas las personas que egresan de la licenciatura. Estaba leyendo un estudio que dice que la OCDE, que solo el 18% de la población mexicana egresa de una licenciatura y de ese 18%, el 4% decide continuar con sus estudios de posgrado, lo que representa de manera personal en mayores beneficios. Aseguró que el estudiar un posgrado permite a los estudiantes mejorar los procesos educativos y reforzar los conocimientos en una área. Decidí estudiar un posgrado para continuar mejorando mis conocimientos adquiridos durante mi proceso educativo en la licenciatura y reforzar mis conocimientos profesionales. Una persona con posgrado siempre tiene mejores ofertas laborales y cuenta con mayor salario también. Además que puede ejercer mejores tomas de decisiones claves dentro de cualquier organización. Raimundo Conde López invitó a los jóvenes estudiantes de licenciatura a acercarse a los estudios de posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que en su mayoría pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Con imágenes de Alfonso Insunza, para Informativo Guas, Jaime Morales.